Netflix incluyó recientemente en su catálogo la película animada Palabras que burbujean como un refresco. Un slice of life que nos cuenta la historia del tímido Cherry y su gusto por los haikus, y Smile, una joven influencer acomplejada por sus dientes de conejo. Los caminos de ambos se cruzan en un centro comercial y de ahí, Kyohei Ishiguro nos lleva de la mano por un relato de trama sencilla pero entretenida y personajes de enorme carisma. En Nerd Inc. somos apasionados de la animación japonesa. Es por eso que cualquier producto audiovisual nipón que pase frente a nosotros merece una oportunidad. Luego de haber visto este largometraje, hemos decidido contarles sus 5 mejores aspectos. Esta no es una película de giros inesperados, sin embargo, y por respeto a ustedes, una alerta de spoilers en este video no está de más. Sin más, comencemos. Número 1. Su animación. Palabras que burbujean como un refresco ofrece un diseño de personajes llamativo y estilizado, y escenarios con todos los colores que el ser humano es capaz de percibir. Pero cuando combinamos todo eso con una animación minuciosa, obtienes un producto atractivo hasta para el más purista en este arte. El estudio Flying Dog echó la casa por la ventana en el marco de su décimo aniversario para que esta película fuera digno a conmemoración de dos lustros de trayectoria. Lo mencionamos brevemente en el número 1. Cherry, Smile y hasta el anciano señor Fujiyama están diseñados con especial atención. Su forma de vestir, sus expresiones y sus gestos, todo va de acuerdo con una personalidad que fue construyéndose y evolucionando conforme se desarrolla la trama, permitiéndole así al espectador involucrarse de más y compartir la emoción de los personajes. En nuestra reseña para Letterboxd, hablamos de cómo definitivamente esta película no está destinada a convertirse en el próximo Your Name o A Silent Voice. Sin embargo, este Slice of Life tiene algo lo suficientemente sólido como para consolidar una considerable base de fanáticos. Su argumento es tan sencillo que contrasta con el lujo de atención que pusieron en los aspectos técnicos de la película. Sin embargo, esto se convierte en una cualidad y no en un defecto. Una trama que flota ligera, como las burbujas en el título, pero lo suficientemente atractiva para mantener al espectador atento. Número 4. Una efervescente nostalgia. Incluso los menos jóvenes que vimos este film, alguna vez lo fuimos. Y aunque los tiempos cambian y la manera de comunicarse evoluciona, el enamoramiento adolescente es y será siempre el mismo. El amor de verano, tu primer beso o el juego de me gusta y le gusto, son cosas que conforme avanzamos en edad se pierden o olvidan. Y la película Palabras que burbujean como refresco empatiza con el espectador que rememora épocas más sencillas, cuando el trabajo de verano o la mudanza eran las complicaciones más difíciles a enfrentar. Número 5. Una conclusión lógica. El amor juvenil es así. Claro, existen los y vivieron felices para siempre. Sin embargo, el romance en la adolescencia es muchas veces efímero, explosivo y pasional. Palabras que burbujean como refresco lo sabe y aunque en el último acto de la película Cherry decide aceptar sus sentimientos por Smile y hacer algo al respecto, la conclusión sobre lo que pasó con ellos luego del festival es esclarecida con la silueta de ambos muy juntitos en una escena fugaz luego de los créditos. Quizá Cherry no pudo hacer nada para detener la mudanza y lo único que tuvieron fue ese momento en el festival. Eso nunca lo sabemos. Pero como en la adolescencia, el amor se vive al día y por eso consideramos que esta era la conclusión más lógica para la película. ¿Qué piensas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre los próximos videos. Síguenos en TikTok y en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.